En la cancha está por Chumivilcas Nelson Salazar representando a la tierra brava de Chumivilcas por Perú y por otra parte tenemos a Maju Rioja representando San Pedro de Buena Vista, Bolivia La primera pelea pactada señoras y señores en esta tercera espectacular Pedregal testigo de este singular espectáculo Dos costumbres en una sola cancha señores y señores Ahí está Bolivia, ahí está Nelson Salazar Vamos Maju La pelea que está mano a mano señoras y señores Bolivia Perú, Nelson con Maju Nelson con Maju señoras y señores